¿Has dado una lección de vida y de amor, señor? Gracias a Dios, estamos muy contentos. Es lo más bonito que me ha podido suceder. Y lo más hermoso es cuando estás enamorado, pero estás bien correspondido. Y sobre todo porque nos dieron como una sorpresa, Mariana. Todos empezaron a decir que casi, casi tenían una relación abierta porque sacaron de contexto algo. Claro, ¿sabes qué? Yo platicando, la verdad la palabra fue equivocada. Yo trataba de decir que una relación abierta es que él no era celoso porque se dio mucho. Que decían que era un enfermo de celos, que por eso se ha divorciado. Y yo dije, no, él es muy abierto, pero en su forma de pensar. No que tenemos una relación abierta porque no la tenemos. Que no sabemos a lo mejor y pasa. No estamos cerrados. ¿Cómo la viste, Vicente, en la casa? ¿Te llegaron los celos en algún momento? No, ella se portó como lo que es una gran señora y eso entró a demostrarle a la gente por qué me enamoré de ella. Y estoy muy orgulloso de ella. Sí, la verdad que creo que ahí se dijo mucho, se notó cómo me comporté. Creo que entré, lo respeté y salí. Y estoy muy contenta del papel que yo hice ahí en la casa. Le dije como Paquita, fáltame el respeto, pero no hizo caso. Oiga, y lo vemos ahí un poquito arañado, lo arañó Mariana. Sí, es que eso de que pórtate bien, ven. ¿Qué le pasó? Me agarra como los gatos. No le han visto las espaldas. La espalda la traigo como gato. Se golpeó, se quedó. Sí, pero es por mi bien, me educa. Ok. Bueno, pues vemos obviamente que pasan los años y es impresionante el cariño al público en las redes sociales, pues al gran icono, su padre, lo siguen recordando. ¿Qué han hecho ustedes también en el caso de usted para seguirlo manteniendo? No, no, no. En casa y en el corazón, en el rancho y en nuestra mente, en nuestra alma. Él está acompañándonos a todo momento. Están muy agradecidos con todo el público que lo sigue teniendo en su corazón y que también están muy contentos de que hizo el milagro Dios con él, de que fuera una persona eterna ya, porque está en el corazón de nosotros y de todo su público. ¿Qué opinión le merece pues estos homenajes que sigue haciendo su hermano recientemente en la Monumental? No sé si estuvieron ahí presentes. No, no me tocó este año. Andábamos haciendo también cosas, Mariana y yo, pero están muy contentos. No, no nada más por Alejandro, porque es algo que el mismo público lo agradece y que el mismo público lo capta como es el mensaje de la familia que queremos que siga teniendo en el corazón a mi padre. Sobre todo el recibimiento también de mucha gente, de muchos jóvenes que también lo recuerdan y también muchos anhelan haber estado en su momento más. Fíjate que eso es muy curioso. Mi padre tenía 80 años cuando en una ocasión llevamos a Santiago, el niño menor de Mariana, mío, y era una cosa extraordinaria que temblaba el niño y lo puso en su portada del celular. Y fue una cosa muy curiosa porque el niño de 9 y mi padre de 80 y era un orgullo y era una fijación de traerlo en su protector de pantalla. La familia unida entonces. Sí, claro. A lo mejor por cuestiones de trabajo que siempre andan todos chambiando, ¿no? Pero unidos. Claro, pues estamos unidos como mi padre nos enseñó todo el tiempo. Mariana, por último, ¿qué opinión te merece también lo de esta compañera que salió a decir que en este reality donde han participado, pues, les daban, los medicaban? Mira, la verdad no tengo ni quiero hablar de ese tema. Para mí, en lo que ha sucedido conmigo, mi experiencia, la verdad no ha sucedido nada de eso. Al contrario, estoy agradecida con Telemundo por darme la oportunidad. Conmigo han sido muy respetuosos. Yo nada de eso que ella dice lo vi, me sucedió, así que yo no puedo hablar de algo que a mí no me sucedió y que en realidad muchas de las cosas, yo digo que no son verdad, mi experiencia. Pero nada más. ¿Por eso eran? Porque muchos se decían sobre pruebas de orina, de sangre, todo eso. Claro, que antes de entrar tú tienes con un psicólogo como 500 preguntas, te cuidan muy bien, no te dan un medicamento que no te hayan recetado. Yo todos mis medicamentos los llevaba recetados y si no, no me los daban. Y me hacían firmar que si yo tomaba algo extra y si iba a tomar cerveza hasta el permiso. Así que no entiendo qué sucedió, pero en realidad, en mi experiencia, nada de eso sucedió. Gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.